¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum Amor, río, canto, sueño, una reventación, una reventación, para ahondar las rubias críneas, para ahondar las ríneas, otro que mocho yo. Ya no sigo la ligera, de la roca mirador, sin manos de la espuma, de la casa de las rosas. Y eso, Amor, río, canto, sueño, una reventación, una reventación, una reventación, para ahondar las rubias críneas, para ahondar las ríneas, otro que mocho yo. Para ahondar las ríneas, de la roca mirador, sin manos de la espuma, de la casa de las rosas. Y eso.